muy buenas familias bienvenidos a un nuevo vídeo de la greenzone y aquí seguimos probando cositas nuevas y por supuesto dos cambios significativos uno importante nueve nueva arma daga de los traidores aumenta tu velocidad de movimiento un 7% cada ataque con daga tu velocidad de movimiento un 7% o sea que te mueves más rápido literalmente la daga hace que te muevas más rápido y punto supuestamente te mueves más rápido con la daga aumenta tu velocidad de movimiento un 7% cada ataque con daga reduce el tiempo de enfriamiento de tus hechizos un 0.5 segundos velocidad de movimiento reducción de tiempo de hechizo por cada golpe muchos golpes que hace muchos golpes pues esto está muy bien configurado con un nuevo posteo a una clase una clase que evidentemente estaba muy fuera del meta y que vuelve a meterse y la estoy buscando y aquí está destripador que hace destripador ahora pues desarma en clases y ponen daño del arma activas en el desarme al jugador enemigo durante 11 segundos 11 segundos desarmas al jugador 11 segundos un juego de salón no puede usar armas ni hechizos pero sí que puede usar artilugios de combate atacar con las manos evidentemente si usas desarme contra un monstruo el daño se reduce un 25% el efecto desarme no se puede eliminar con una potencia de disipación ojito y las púas creo que siguen igual ya sabéis como funciona tirar las púas en el suelo reduce el movimiento y tal lo típico no y me salen dos almas esto es lo mismo pero ojo que el posteo es 11 segundos yo no me acuerdo cuánto eran antes pero 11 segundos y con esta nueva arma pues puede ser que sea una cosa medianamente rota vamos vamos a verlo no tengo el quería vale antes de nada te voy a desarmar un segundo que son 11 segundos quítate el casco yo juego sin casco también por favor si yo te golpeo voy reiniciando la habilidad que locura el tiempo que tarda he pasado de 40 segundos a 20 a 26 ya a la mierda es que está muy roto esto y me da velocidad de movimiento como tal la daga luego no ha cambiado nada es solamente el desarme esto sigue siendo lo mismo en la velocidad de movimiento sigue siendo exactamente lo mismo y luego el otro habilidad bueno la doble de arma y aumenta la velocidad de ataque vale pues pvp versus mercenario dos clases recién posteadas básicamente lo que no sé yo ahora lo veremos pues si te tiran la habilidad y te desarmo tira la habilidad de hecho a cualquier clase que la habilidad que genere inmunidad te lo quita todo igual que el ocultista la verga que roto eh ahí tiene el counter de mercenario no el estripador no el estripador ahora no se van a ver no pero porque la has esquivado si no la esquivas te la quito si no la esquivas en serio en serio en serio ahora el estripador está roto si me la quita si no la esquivas te la quito la si te disipas te devuelve el arma ¿Cómo? ¿Cómo? Cuando lo desarmas y te equipas, te devuelve el arma Si hombre, si No, dios Ah mierda, la verdad que no... Uy, ¿me cambié de arma? Si, por eso te digo Póngole Ah, claro Es que... Uff Tío, no sé qué me pasa Que no me cargan, no me apuntan No me quedan velocidades Uy, qué mierda ¿Qué dice? ¿En druida cuantos pueden entrar? Eh... Acá Tony me pregunta ¿En druida cuantos pueden entrar? Ahí después te responden Toma, toma güey, toma Toma, toma Va a tener arma ya No, pero es que con este ser no voy a poder jamás Ya está muerto No te quise pegarte lo básico Pero bueno... No puede, no puede, no puede No, el mercen... El descripar solo es compro para clases Exclusivamente MLS Ah, ostia Vende la bombita Ostia, es muy grande Uy, qué mierda, es giganteo Ah, no, los dos tiraron... Ay, hijo de mierda Me recagué Ay, no, maldita Uy, qué mierda Ha sido un día normal en latas, eso es lo que te ha pasado ¿Qué mierda? Literalmente un día normal en latas Qué tan grande Porque ahora la habilidad de la mascota es muy bestia con esta mierda, eh Bueno, si empezamos así Qué güey Bueno, y yo... Bueno, si empez... Jajaja Bueno, este partido casi me da, eh Bueno, si empezamos así, Alwey No, Alwey, se lo vamos a hacer No, amigo, ¿qué te pasa? Alwey me lo ha apuntado a mí Va a ser un gran pvp No, pero... Mierda, es que... Ehh... Ya corre No... Dame que me cargue un poco la habilidad Ay, lo sabía ¡No! A la verga Jojojo Mate, muerto Jajaja Bueno... Y mátate, de verdad, eh Velocidad ¿Me paro? No, persiguelo, persiguelo esa rata Jajaja Jajaja Esa rata es un... Es que tú lo persigues hasta que ya no le quede opción, güey Jajaja Quiero que no matarlo, me sabe mal No, yo si lo mato a esa rata, yo no perduró Jajaja 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 Uy, buena Es arma, es arma Ah, bueno Es que no, de verdad es enorme esa puta mierda Hola, buenas ¿Qué hacen? Un pvp usando la OVT Jajaja ¿Pero... ¿Y tú no perdiste la cuenta? Maldita ptD No, yo no Jajaja Que fuerte, hijo Jajaja 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 que ahora mismo soy nivel 30 digo una cosa al huerto, ahi no tenia la DC, me acabo de dar cuenta porque ya la tengo ya tengo la zancada, no vamos a nos la quise tirar si lo cojones tenia la zancada, la quería tirar encima ha sido tan sanguinario que te he luteado y todo eh por la costumbre esto fue con toda el hambre esta lutea asi os con odio inconsciente esta lutea me aparece un asesino de verdad mierda pensando que, te lo prometo que al estar disipado no WTF, cuanto me duro esta mierda si jajaja yo intentaba baitearle si, si, si por eso yo te digo que asesino tendria mas mas oportunidades que un bandido no pero asesino en un tradeo salais perro salais tenis velocidades si si, ahora te doy si matate zunzer como falle eso? mira ahi porque te has disipado cabron de hecho una estrategia buena es que cuando tengais poca vida y el tenga poca vida le tiras el silencio antes de no se puede que no se de cuenta cuando te estes pegando tu lo mate no te voy a matar eh esta muerto ya ah si, si, si me disipé sin querer eso esperes como falla eso como dirias tu literalmente vaya rata yo estoy muerto te dije que con asesino tengo mas oportunidades que con batia la verdad que si, yo pensaba que no eh me disipo y tiro eso a tomate es que esto ya me lee si no, no hago eso ni a palo eh a la verga mierda creia que me ibas a tirar un martillo es que estaba agachado esperando eso no tengo miedo el dios joji viene tengo miedo al wir si tu tienes la habilidad de la carga deberia ponerme el dios silvano que la unica habilidad que tengo buena que pasa si te gando perro este violo pero perrito silvano 0 runas contra silvano rumiador ahora si te tiras un martillo minato hay muerto que tengo la sanca o corre 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 jajaja no hubieras esperado que te ponga la la mina y que te de un basico Así, le iba a tirar la zancada y capaz le iba a tirar la zancada Se va a disipar, lo sabía que se iba a disipar Contra destripador, no le deje hacer nada Perrito, ahora te toca a ti, malito perro A ver, se lo pide ganas yo Mátalo, mátalo He podido hacerlo, pero no me gusta Pues nada, gente, ¿qué os ha parecido? Me ubica directamente ahí ¿Qué hemos aprendido ante todo? Que es un set y yo y son unas putas ratas No, pero que hay que matarlos, sí o sí, o si no, no te perdonan una A mí no me han perdonado, y yo en tu rato los perdono Nah, broma, hostia, pero ese no ha ido a la mano, pero está divertido, eh Pero no os fíéis nunca de esas ratas ¿La clase? Bien, a ver ¿Entra en el meta? No ¿La daga está guay? Sí ¿Conminable con otra clase? Seguramente también Pero con destripador hemos visto que entra muy bien en el timing por la velocidad Y claro, va rascando segundos, ¿no? ¿Yo sé jugarla? No, no tengo ni putidad de jugarla ¿La he jugado bien? Yo creo que especialmente no ¿Se puede sacar mucho más partido del que he sacado yo? Yo creo que tampoco O sea, una clase que entra en el meta, no ¿Sopresiva en alguna ocasión? ¿Según contra qué? Puede ser No sé, déjamelo en los comentarios de ustedes, ¿vale, gente? Un besito En los próximos videos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡ konsept아 Jahrharde al canal! ¡Suscríbete al canal!